Padre, ¿cuál es el mejor espíritu de servicio? ¿Cómo podemos servir mejor a los demás? Procurando prestarles esos servicios de manera que no les demos ocasión a darnos las gracias. Porque si tú prestas un servicio y dices yo te lo he hecho, ya no es servicio, estás humillando a tu amiga, a tu hermana, a quien sea. Mira, debes hacer el servicio con tal delicadeza que no se den cuenta de que les está sirviendo. ¿De acuerdo? Dios te bendiga, eres muy lista.